Hola amigos de Patas, esta vez quiero comentarles algo acerca de Olva Courrier. Es una agencia donde nosotros también hacemos envíos a la mayoría de provincias en todo el Perú. Se caracteriza porque, bueno, llega a domicilio en casi todos los lugares del país. Pero quiero comentarles algo que es muy importante. Miren, cuando ustedes hagan una compra y le manden el paquete por Olva Courrier, hay una forma para que ustedes mismos puedan ver en qué lugar se encuentra su paquete. Para eso deben mandarle una imagen de esta boleta. Y lo más importante aquí es esto, el número de trekking. Le vamos a resaltarlo para que sea un poco más visible. Es este dato. Ese dato es el más importante cuando nos envíen un paquete por Olva Courrier, el número de trekking. En este caso es el 39392277. Los dos últimos dígitos indican el año. Por ejemplo, este es un envío ya antiguo. Se hizo, si no me equivoco, el mes de julio. Sí, acá está. El mes de julio de este año se hizo este envío. Y en una boleta física, aquí vas a encontrar este dato. Siempre pide que te den la foto de este número. Pero ahora nosotros también hacemos envíos o registramos los envíos de forma virtual. Y aquí le tomo la captura de pantalla a una boleta electrónica, que ya el mismo sistema de Olva lo emite. Y aquí está el número de trekking. Este es otro envío, por si tiene otro código. También es de este año. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como clientes o como usuarios finales? Por ejemplo, este es un envío que se hizo el 14 de diciembre. ¿Cómo podemos dar uso a este código? Muy fácil. Miren, vamos a entrar aquí a una página web. Vamos a ver aquí. Entramos a la página de Olva. Olva. Ahí está. Muy bien. Olva. Currier. ¿No? Listo. Olva. Currier. Acá, cuando borramos esto, que es un poco el historial. Lo que teníamos. Exacto. Entonces, entramos aquí a la página de Olva. Siempre salen sus mensajes. Esta etapa de paros. Olva siempre está hablando del bloqueo de carreteras. Y en esta página principal, amigos, vamos a entrar aquí, ¿no? A número de trekking. Ya está seleccionado, por defecto. Y vamos aquí. Ir a trekking web. Dice realizar seguimiento en esta primera pestaña. ¿Ok? Ir a trekking web. Y acá vamos a colocar justamente el número de trekking que hemos visto, tanto en la boleta física como en electrónica. Vamos a entrar a esta boleta física. A ver. Vamos a ver el estado en que se encuentra. Es el 39, 39, 22, 77. Entonces, aquí escribimos eso. 39, 39, 22, 77. Nada más. Recuerden que los otros dos dígitos es el año, el 2022. Y eso se encuentra aquí. Entonces, es lo único que tenemos que digitar. Ponemos enviar. Y listo. Miren, aquí sale el trekking que hemos colocado. ¿Qué es lo que hemos llevado? Que es una caja de ropa y accesorios. Uno debería decir calzado. En Trujillo. Se envió desde aquí de Trujillo. El peso es un kilo. Y se envió a Lima. El historial de envíos es desde el 1 de julio, que se registró la entrega y llegó a su destino al día siguiente, el 2 de julio. Cuando dices, tu envío ha sido entregado, gracias por confiar en nosotros. Entonces, de esa forma, se puede ver en dónde se encuentra. Por ejemplo, el día 1 de julio se registró ese mismo día en tu almacén. Ese mismo día, dice que estuvo en camino y se fue despachado a Lima. El 2 de julio, pronto llegará a la tienda. Entonces, nosotros podemos ir viendo en dónde se encuentra nuestro paquete. Es un tema muy interesante saber conocer este dígito. Entonces, no se olviden, para futuros seguimientos, es importante ver esos temas en la página web de Unloacurria.